Chaka Rakers, Kuchela Vámonos pariente Sigue con su lucha armada Gonzalo en leyenda Compa su palmano Armamento de primera Carga su pechera De plomo y cristal Menos de vuelo a tu rieto El jefe y maestro de la vieja Trae las manos encalladas Las botas manchan Con sangre de guerra Con huella de la batalla Veinte años de lucha Y no se ha cansado Sigue reparte Y no lucra Su rango y de altura Como un siciliano Avanza en la línea De fuego por mar y desierto Pese su poder Nuevas plazas Se inauguran Franquicia segura Y rentable por él El general está herido Paldo Norteño Pariente Dice por ahí Vámonos ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Suscríbete!